¿Cada cuánto recarga su dispositivo móvil? Cada tres veces al día, una hora más o menos regular. Verifica que esté cargando, verifica que no sobrepase el tiempo. La verdad, verifico que esté cargando pero no que pase el tiempo, a veces se me olvida. Verifico que esté cargando y el tiempo y todo eso. Ponga atención porque su celular podría ponerlo en riesgo si no toma las medidas necesarias. Expertos en la materia aseguran que la mayoría de los incidentes con estos dispositivos ocurren por descuidos y es generalmente al momento de recargarlos. Lo menor que puede pasar es que tenga un problema con el funcionamiento del equipo. Pero también puede llegar a pasar que llegue a tener algún tipo de corto, se llegue a sobrecalentar propiamente la conexión eléctrica y esto pueda desencadenar quizá un incendio en casa. Aunque también, ocupar diferentes aplicaciones móviles harían que su dispositivo y ustedes estén en riesgo, ya que en ocasiones estas continúan operando en segundo plano. La temperatura que los expertos recomiendan para un teléfono inteligente es de entre 0 y 35 grados centígrados, por lo que ocuparlo bajo los rayos del sol también es un peligro. Primero que nada, conozcan su teléfono, sepan cómo funciona, se pueda leer el manual del usuario para saber cuáles son las recomendaciones de seguridad. Prácticamente todos los equipos mencionan recomendaciones de seguridad. Es Protección Civil quien exhorta a tener suma precaución cada vez que conecte un teléfono celular y procurar su buen uso. Con imágenes de Ausvaldo Aguilar, informó para CET Noticias, Andrea Casco.